China Railway, una empresa de construcción de ingeniería con sede en Shanghai, ha terminado y entregado una sección importante de infraestructura del aeropuerto más grande del mundo, el Aeropuerto Internacional Deising de Beijing, en China. Será el aeropuerto más grande, con ocho pistas, 268 áreas de estacionamiento y un área terminal de 700.000 kilómetros cuadrados. Se espera que pasen unos 72 millones de pasajeros proyectados a 2025 y 100 millones para 2040. En septiembre de 2019 ya estaría inaugurándose este poderoso aeropuerto. La terminal tendrá siete pisos, dos bajo tierra, en lo que se ha construido una enorme estación intermodal en la que confluirán metro, trenes de cercanía, regionales y alta velocidad. Y cinco hacia arriba. La estructura se alza a unos 46 kilómetros del centro de la ciudad. La espectacular terminal se convertirá en la más grande del mundo, con 700.000 metros de superficie. Se habrá construido en apenas cinco años y está destinada a ser una infraestructura eficiente que ayude a descongestionar el actual aeródromo de la ciudad china, que pese a su expansión con motivo de los Juegos Olímpicos del año 2008, y, por supuesto, opera al límite de su capacidad. La capital china pasa a tener varios aeropuertos internacionales, como Pekín, Londres o Tokio. El costo de la obra asciende hasta 12.900 millones de dólares. Aunque la capital china tiene varios aeropuertos, este es el más espectacular y no es para menos, ya que su precio asciende a 11.435 millones de euros o 12.900 millones de dólares. El más grande en superficie, uno de los más enormes desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la inversión. Se espera que sea, además, el más activo en términos de tráfico de pasajeros, a plena capacidad para 620.000 vuelos al año. Más de 1.500 ingenieros y trabajadores de la construcción participaron adoptando métodos y tecnologías avanzadas. Más de 40.000 operarios que trabajan en su interior y alrededores están centrados en la instalación eléctrica y comenzando a decorar el interior del edificio. El aeropuerto está construido en el distrito Danxin y parte de Guangyang y Lanfang, ubicado a unos 46 kilómetros al sur de la ciudad. Su aspecto futurista recuerda a una estrella de mar de seis seis puntas, una de una de acceso y cinco otros brazos en los que ya están instaladas las pasarelas que en pocos meses comunicarán las puertas de embarque con las aeronaves. Debido a su diseño hexagonal, la puerta de embarque más lejana estará relativamente cerca, a 600 metros del control de seguridad y a ocho minutos andando. Se espera que el nuevo aeropuerto sirva a Pekín, Tianjin y Hebei. Y el aeropuerto será, repetimos, un coloso en esta de las infraestructuras que hay en China. Déjame tus valoraciones para seguir analizando todos estos temas. Recuérdate pasar por nuestro canal y por nuestra comunidad. Allí tenemos este y otros temas de interés para todo el colectivo. Deja tus preguntas, tu análisis, tu reflexión sobre este tema para seguir indagando sobre la realidad de este mundo tan complejo. Muchas gracias y será hasta la próxima.